Con el avance de la primavera aumentan las horas de luz y la temperatura del agua comienza a subir. Se produce entonces el regreso de los bancos de pescado azul y con ellos los delfines mulares vuelven a acercarse a la costa. No son los únicos en regresar al litoral atlántico, con el aumento de las temperaturas y tras los bancos de peces pasto se desplazan muchas otras especies en busca de alimento, entre ellas la anchova. Anjoba, choba, lirio o bluefish, como se le denomina en inglés, son algunos de los muchos nombres con el que se conoce al Pomatomus saltatrix, un pelágico presente en la mayoría de los océanos y aguas costeras. De color azul grisáceo, cola bifurcada y afilados dientes, la anchova es el depredador estival por excelencia de las aguas someras. El Pomatomus saltatrix es un cazador agresivo y veloz, además de un excelente nadador, características que le proporcionan un gran interés desde el punto de vista deportivo. Su potente picada, fuertes tirones, increíbles saltos y carreras dan un excelente juego en cualquier modalidad de pesca. Suele presentar batalla desde principio a fin, a ratos nadando velozmente a nuestro favor, dando así a veces la impresión de que la hemos perdido, para vaciarse totalmente al aproximarse a la embarcación. Requiere especial precaución subirla a bordo, debido a sus afilados dientes y potente mandíbula, características que le valen el apodo de cortoanzuelos. En este vídeo nos centramos en las particularidades de su pesca en kayak, desde nuestra experiencia en aguas sonobenses. Bueno, la temporada de pesca de la anchova en la Costa de Luz va normalmente desde mayo hasta septiembre, octubre, dependiendo del tiempo que duren las altas temperaturas. Cuando las aguas empiezan a estar ya frías, normalmente las anchovas dejan de hacer acto de presencia. La anchova es un pez gregario, es decir, caza normalmente en grupo, por lo que es un pez bastante propicio para intentarlo o intentar buscarlo a doblete al curricán. En este enlace te dejo un vídeo con algunos consejos que pueden servirte para aumentar las probabilidades de pesca a la doblete al curricán. En el caso concreto de la pesca de la anchova en kayak es conveniente variar las técnicas de pesca en función de la claridad de las aguas y las condiciones de paleo, como vamos a ir viendo. Los días de mansa o levante flojo son ideales para la pesca de la anchova al curricán, ya que las condiciones de paleo son excelentes y el levante suele traer calor al atlántico nubense, por tanto aguas más cálidas y adecuadas para la anchova. En condiciones de aguas muy claras es preciso aumentar la velocidad para producir máxima excitación en la mancha de anchovas y en último término la picada. Para conseguir imprimir mayor velocidad a los señuelos tenemos varias opciones. Aprovechar las pasadas o bordeola, optar por otras técnicas de pesca en superficie como el spinning, ya sea con pequeños jigs, sin hilos o paseantes, o bien optar por recogidas rápidas con pequeños parones para incitar al ataque. Por el contrario, en condiciones de aguas tomadas no será preciso imprimir tanta velocidad a las muestras. Incluso en el frenesí alimenticio podremos ver a varias anchovas atacar a la vez el mismo señuelo. El Pomatomus Saltatrix es como su propio nombre indica un gran saltador, y es en este momento en el que se requiere especial pericia, ya que se pierden muchas de las picadas al descensarse la línea. Para evitarlo es conveniente bajar el puntero de las cañas, aunque se mojen un poco, de forma que el tirón se produzca hacia abajo. Es siempre aconsejable contar con una sacadera para poder subir las piezas minimizando el daño. En los meses de mayo y junio, en los que la anchova da la talla, pero aún no ha engordado lo suficiente, es más que conveniente practicar captura y suelta. Para ello, si la malla de la sacadera es ancha, mejor que mejor, ya que es esencial poder devolverle al agua con prontitud. A continuación, toca reanimarla y devolverla al océano, con la esperanza de encontrarla de nuevo en tamaño XXL, durante los meses de julio y agosto. En los momentos de máxima actividad, la anchova seguirá cebándose insaciablemente de peces pasto, y de paso dándonos esos leñazos tan característicos que hacen tan divertida su pesca. Veloz, potente, acrobática, agresiva y fuerte, así es la anchova. Todos estos atributos la convierten en una especie de gran valor deportivo, sin duda una de mis favoritas del periodo estival. de la anchova. ¿Y a ti? ¿Qué técnicas te funcionan mejor en la pesca de la anchova? ¿En qué contextos y condiciones? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Espero que te haya parecido interesante este vídeo. Si es así, compártelo, suscríbete si aún no lo has hecho y dale a me gusta. Estarás ayudando a que porrares el canal. Buena pesca y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!